Aquí viniendo por Antonio Viene la clica de Iglesias Pesca y Aventuras Aquí vinimos por este muchacho Todos nerviosos, andamos todos Ya llegamos al aeropuerto Él ya aterrizó, a ver Que nos dé chance de llegar Estamos llegando al aeropuerto señores Al aeropuerto Aquí es la salida, ¿no? No, aquí no Aquí es para llegar, para irse Ahorita entramos caminando Todos nerviosos, todos nerviosos Vamos a ver como Antonio también le ha de estar bien nervioso Aquí nos vamos a bajar señores Ok, mi amor, vamos ¿Están nerviosos? Pónganle pues, pónganle porque sean Vamos, vámonos, vámonos Está falta en la llegada señores Vamos aquí esperando Vamos a esperar que llegue Por aquí va a salir Por aquí va a llegar Llegadas Aquí vamos a esperar a los señores Allá desde el vuelo El que dice de Europa Llegada No se se ve en Alemira No se se ve en Alemira No se se ve en Alemira No se ve en Alemira No se ve en Alemira Y para evitar Con estrias En los pasajeros Le recomendamos evitar Viajar con el equipaje de mar O si lo hace Que este sea lo más Más hipopósito Por su seguridad sigan las instrucciones de su opinión nervios nervios ahí viene señores ahí viene cuando atroces la puerta le vas a dar un aplauso ¿dónde está Miguel? se fue a un fallazo bienvenido saludalo todo el equipo de Igles Pesca y Aventura saludando a este muchachote todos quisieron venir a saludarte ¿cómo vienes? bien calzado ¿por qué es primera vez? ¿pero vienes nervioso? bueno, ¿listo para la sorpresa? sí ándale para allá está frío aquí sí viene otro bueno, bienvenido, vámonos vámonos píquele, píquele y el tabo el tabo ya está arriba señores, venimos todos amontonados aquí aquí, allá linda bienvenido, también viene aquí vengo aquí vengo aquí vengo a ver si es que lo paro mira, ¿eh? la energía la energía se tiene claro sí, no, no pero igual, ¿no quieren mandar saludos para YouTube? ah, saludos a todos los que nos están viendo muy bien, oiga, muchas gracias hasta luego, que le vayas sí, gracias ya nos corrieron vamos, Antonio, vamos, vamos aquí está la de la película vamos, vamos, vamos vamos, vamos eso es del equipo pesca y aventura eso vamos 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 bienvenido, Antonio ey, bien oiga por qué, ¿por la cámara? no, 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 ni tapé bojok pongo maravilla coming con Miguel, a ver para ver Miguel, el enchilado ilia el enchilado pode spectacular se la hicimos se la cobramos el karma llega señores el karma llega porque al pobre estaba otro día más que nos la pasamos bien a gusto aquí todos mañana está muy larga o está bien está bien nada más que con el choc ah con el choc si mejor? si ya ajá ahí está a ver si está más rápido va parece que Raspiri González ahí está entonces despacio ahí está y mira hacia el frente no mires hacia abajo te endereza tu no ya normal a ver ahorita ya mente normal no te apoyes aquí con la muleta sino que apóyate aquí abajo endereza tu cuerpo no pongas un peso ahí arriba ponlo aquí abajo ok? ándale ahí de frente ahí está estos primeros pasos de bebé ok ahora vamos a hacer una cosa te atreves con una muleta no mamá ya vas queriendo tirar la dos no con una pero la vas a usar al otro lado despacito eh con cuidado despacito porque te puede doblar la rodilla ándale ajá eso es lo que tienes que aprender a controlar que no se te doble así pon el paso adelante ajá tienes que echar la rodilla para adelante y echar la rodilla para atrás ahí echar la rodilla para atrás ándale mira hacia el frente mira hacia el frente no mira hacia abajo ya no le estás poniendo el peso bien a la rodilla pon el peso bien a la rodilla todo es práctica Antonio todo es práctica entre más no hagas mejor lo haces empújate con los brazos hacia arriba porque te estás cargando mucho la boleta ahí ah está caminando mejor ahí todo es práctica y confianza ok ven ajá ahí te doble la rodilla muy bien ahí va ese paso que no se te vaya la rodilla para atrás a ver este déjame déjame ver esta es la llavecita que te decía miramos ¿la azul? sí acá la leí se aflojó más ¿la hiciste más floja? más apretadita más apretadita ok mejor mejor ajá eso es mejor ya te imaginas con un bastoncito de hecho me puse de pedirme a mi abuelito ¿sí? que tenía que tiene uno así que no te lo se ocupa ajá por favor que no te lo hagan ¿quiere desmandar saludos o agradecerle a alguien? sí agradecerle al señor diputado Carlos Manso a la señora Rosy al señor Armando por ¿qué es lo que le hicieron? ¿qué es lo que le hicieron? no, no nosotros lo hacemos de todo corazón no tienes nada que agradecer ¿verdad mi amor? gracias al diputado que hizo lo posible para que él llegara aquí para su prótesis claro igual igual también nosotros le mandamos un saludo ¿verdad? igualmente sí gran saludo estamos para ayudar a la gente ajá gracias para ayudar al que necesita la salud ahí va sus primeros pasos miren ahí va pues llévatelos llévatelos no o no lo agarren solamente ajá nomás que se apoyen en el hombro de ustedes para que tengan la confianza ajá no dejen el brazo muy grande para que no se te doble la rodilla ándale ahí está y no se está recargando casi no, no no tiene que recargar tiene que ponerle peso mira entre más peso le pongas a la rodilla más pieza se va a poner va a ser más fricción nada me recargo a ellos y se puso para atrás no, no te va muy bien el paso con la derecha ahora lo está dando muy corto tiene que darlo adelante de la prótesis el otro de la derecha para adelante ajá, sí, más adelante el otro paso tiene que ser igual los dos pasos ándale ándale ya está bien tiene que darle confianza sí, ahora sí sí, ahora sí eso que tanto tiempo se lleva de la mano a que ellos empiecen a ganar depende del paciente a lo mejor no es tan tan grande la capacidad eso sí, ahora sí bueno, no te va a repetir es el extremo el 1972 l día el día pasón después se la pero no es para allá ¿Qué? 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 Oh my God Oh my God ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!